Música 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 Vengan todos a la fiesta La noche es nuestra De eso me encargo yo A que he traído la botella Porque comía la pasaremos mejor Música Que esta fiesta no acabe Pongale ritmo a su cuerpo Sienta la cadera y baja la botella Ay, antes que vuelva su baile otra vez Sienta la cadera y baja la botella Música Música Sienta la cadera y baja la botella Ay, antes que vuelva su baile otra vez Sienta la cadera y baja la botella Hasta que salga el sol Suba, suba y baja con locura Ese cuerpo hay que darle tortura Poniéndole esa grosura Sube la temperatura Ay, uva, 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 uva Dale ritmo a esa cintura Doña,降en la cadera y baja la botella No, a mi madre la matura Ella su baile otra vez Ese musica Esta fiesta no acabe Dorió No, a mi madre la matura Dale ritmo a su cuerpo Sienta la cadera y baja la botella Ay, antes que vuelva su baile Sienta la cadera y baja la botella Sienta la cadera y baja la botella Sienta la cadera y baja la botella